Ella quiere y se derrumba todo el fin de semana Y que lleva y derrumba también disque a la hermana Se la pasa recuchando en el salón de clase Y le importa un culo todo pa' hacer lo que pase Y ella quiere un novio que la saque de rumba Ella quiere un novio que la saque a pasear Ella por la noche dice na-na-na-na-na Quiero ser tu rumba nada más Sencillo, yo quiero ser tu amigo Y nos parchamos suave Nada de compromiso La neta, ¿qué pasa pues puñeta? Tú estás muy al carete y yo ando bien fulete Ella quiere un novio que la saque de rumba Ella quiere un novio que la saque a pasear Ella por la noche dice na-na-na-na-na Quiero ser tu rumba nada más Ella quiere y se derrumba todo el fin de semana Y que lleva y derrumba también disque a la hermana Se la pasa recuchando en el salón de clase Que es la más linda de la clase Y le importa un culo todo pa' hacer lo que pase Le importa un culo lo que pago A ella le fascinan mis canciones Y que quiere irse de vacaciones Es tan linda que no va ni al gym Y tiene una amiga que le encanta el team Pero yo no voy a parar Siempre voy a rumbear Y voy a seguir así Que yo no voy a parar Siempre voy a rumbear Y voy a seguir así Ella quiere que la llame, que la escriba, que la busque Pero yo estoy vacilando Ella quiere que la llame, que la escriba Pero yo estoy vacilando Y ella quiere un novio que la saque de rumba Ella quiere un novio que la saque a pasear Ella por la noche dice na 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 Quiero sexo y rumba na ma Sencillo Yo quiero ser tu amigo Y nos parchamos suave Oye bien suave Nada de compromiso Cero compromiso mami zonga La neta Que pasa pues puñeta Dímelo mami Yo estoy muy al carete Y yo ando bien fulete Ella quiere y se derrumba todo el fin de semana Todo el fin de semana Y que lleve de rumba también disque a la hermana Un amigo pa' la hermana Se la pasa rico echando en el salón de clase Es que es la más linda de la clase Y le importa un culo todo pa' hacer lo que pase Le importa un culo lo que pase Pero yo no voy a parar Siempre voy a rumbear Y voy a seguir así Que yo no voy a parar Siempre voy a rumbear Y voy a seguir así Pero yo no voy a parar Siempre voy a rumbear Y voy a seguir así Que yo no voy a parar Siempre voy a rumbear Y voy a seguir así Los, 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 ey No paran do like El pro don dry El yes on dry El esturdá Los LF Ella quiere aquí, ella quiere allá Los, 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 los Biggie Depot Hey, no paran do like No paran do like No paran do like No paran do like No paran no